Querer es poder, esa es la frase que representa a Griselda Cubas, una joven que hace seis años empezó construyendo muebles de palets y actualmente ya tiene una empresa dedicada a servicios integrales. Todo tipo de reparaciones yo aprendí cuando me compré para mi casa y estaba en ruinas, entonces como tampoco tenía los recursos como para contratar un albañil para todo el tiempo, entonces las cosas más sencillas las hacía yo como el tema de las canaletas, colocarlas, limpiarlas, el tema de mantener el patio, la parte eléctrica, yo ya tenía conocimiento previo de electricidad, entonces yo armé el circuito de mi casa con ayuda de uno de mis hermanos que estudia ingeniería, entonces con él aprendí muchísimo de electricidad y sigo aprendiendo, hay cosas a veces que yo no sé o dudo, entonces le llamo a él y él me da unos tips y ya está, todos los días se aprende algo. Siendo estudiante de filosofía, derecho y tecnicatura en informática, Griselda aprendió a hacer todo lo que sabe en su trabajo actual a través de la práctica y de forma autodidacta hasta con tutoriales de YouTube. A mi taller viene mucha gente, o sea más bien los vecinos, pero yo más trabajo afuera, o sea que me voy, tomo las medidas en las casas, en los negocios, hago el trabajo en casa y me voy a instalar. Ahora después de toda esta mediatización, sí tengo una larga lista de espera en realidad, de trabajo y súper bien, esto fue un pum para arriba en realidad. Cubas, de 33 años, forma parte del 32% de mujeres que trabaja por cuenta propia y del 30% que lo hace prestando servicios o como vendedora. Por eso, exhorta a todas las de su género a atreverse a hacer todo tipo de trabajos y a superarse día a día. El decir yo no puedo porque soy mujer, bueno, esa es una imposición social, corresponden a la imposición de los estereotipos, es lo que nos limita y nos limitó históricamente a las mujeres, nos relegó siempre a las labores domésticas. Entonces, necesitamos impulsarnos y salirnos de ese estereotipo justamente, porque tenemos las mismísimas capacidades, las mismas habilidades. Hoy día el acceso a la información, al conocimiento, como te digo, yo aprendí herrería haciendo tutoriales de YouTube y comprando manuales. Bueno, eso facilita muchísimo. Capacidades tenemos, necesitamos nomás grados de instrucción y, bueno, manos a la obra, así nomás. Ahora que ya logró su sueño de trabajar de manera independiente y de dar trabajo a otras mujeres de su empresa, Griselda tiene otra meta por cumplir. Personalmente tengo un sueño que es viajar con mi combi y mis perritos por Sudamérica. Me encantaría poder viajar, tomarme un tiempo y salir a conocer el mundo. No, 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 no.